Hola entrenadores, ¿cómo están? En lo que llega Megacera, creo que será un poco más al rato, que ya les digo yo, de una vena Esa cosa va a estar rota, rotísima Para ser más amena la espera, andaremos viendo un set que sacamos el otro día por stream en Twitch Creo que fue anterior mientras reaccionábamos al partido de Inter Miami contra Monterrey, que paliza Esa es otra historia, no es un canal de fútbol, es un canal de Pokémon GO Llevando a la triple ave canto en sus versiones obscuras, tanto Zapdos como Moltres Y por último Articuno, casi, casi siguiendo todos Legacy en Zapdos Infactureno, en Moltres Ataqueario El único que ahí nos faltó sería Articuno y su respectivo Vendaval Pero poder pasado, viento, hielo, yo no lo veo tan mal Va a entrar con Clotsayer, después de que farmeamos al Whimsicott ¡Hofocato en toda su carita! ¡Qué chulada! ¿Con quién vas a entrar? Evidentemente voy a meter al Articuno Recuerden que queda un Scarberry dividido y coleando Clotsayer Que esa roca afilada nos puede pegar por 4 Y a estas alturas, gente, se va el escudo Se va el escudo, regresa con Scarberry Yo lo presiono para ver si cubre, si absorbe el daño de mi Articuno Viento, hielo, le bajamos el ataque Y digamos que obligamos a Scarberry a tirar un pájaro osado Solo que pequeña gran sorpresa ¡Poco resplandor! ¡Ay mamita querida! ¡Ay mamita de mi corazón! Eso no lo vi venir, Electrocañón Y no rayo, ¿por qué, Juanchito? ¿Por qué haces esas cosas? Electrocañón es de mis ataques favoritos en todo el juego Incluido con el hiperrayo y la mismísima, la poderosa onda certera Es por ese motivo Ya pico taladro en la carrera Baja al Clotsayer Y nos vamos con el siguiente combate Zapdos contra Mantine Muy pero muy buen lead Aunque cuidado, truchas Mantine te aprende rayo, hielo En una de esas, si lo conectas siendo Zapdos Oscuro, seguro Segurísimo Nos hace one shot Pico taladro Pues no tengo de otra porque Electrocañón Requerimos nueve básicos para poder llegar al mismo Menos mal el Mantine Respeta lo que bien pudo haber sido el rayo Y hablando de rayos Él se fue directo al hielo Entra con Vigoros Nos guardamos al Zapdos Metemos al Articuno Avalancha Posiblemente Y le atinamos No le gusta baitear a nuestro oponente Aquí lo único Era o hacerle daño O quitarle ese escudo que le queda Porque con o sin ataque bajado La avalancha nos va a hacer one shot Nos sigue pegando por cuatro Tanto por hielo como por volador Dicho y hecho El Vigorod que nos debilita Somos pacientes Esperando a que pase la ventanita del reloj Para regresar con el Zapdos Volver a sobrefarmear Con unos pinches locos Ya dejándolo a rango del pico Taladro debería bastar Lo único malo es que perdimos La ventaja del cambio Entonces Mantan ya no queda tan encerrado Con el Zapdos Es un Clotsire Cuidadito Mucho pero mucho Cuidadito La win condition Cual es apostarle todo a Zapdos Solo que al no tener escudos Híjole Moltres Moltres Perdóname Perdóname No me salió el cambiazo De todas formas El Clotsire Termina descargando Una roca afilada Lo importante era dejarlo sin energía Volver a medio farmear Solo unos cuantos Básicos Sin confiarse Pico taladro Que manda a dormir A Clotsire Regresa con el Manta Y no voy a poder llegar Al electrocañón Entonces Debo regresarle A todos los dioses del PvP Para que este pico taladro Sea suficiente Si como no lo va a hacer Si es Zapdos Obscuro Vamos con el tercer combate Scarborough De Elite La virgen Juega de este lado Que chulada Que maravilla Nos hacen el cambio A Vigorod Y volvemos a estar En problemas Piquito taladro A ver que decisión toma Utiliza el escudo Yo de mientras Me ando quedando Golpe cuerpo O electrocañón O avalancha Termina siendo Golpe cuerpo Hay que Hay que tener cuidado No porque Scarborough Aunque digamos Todavía tenemos Al Moltres Después ya me estaba Extrayendo con otra vaina Para encerrarlo Es Moltres Es Moltres Y un ataque aéreo Peor tantito Un pájaro osado Si nos puede doler Una barbaridad Dejamos que el Vigorod Debilite al Articuno Para que Para sacar energía Uno que otro Básico Con nuestro querido Moltres No sin antes Dejar que avance La ventanita del reloj Un par de ataque a la Ni tan mal No regresa con Scarborough Entra con Scrofti Ojito Pero Recuerden que El Pico Taladro En Sabdo Ya está listo Y preparado Para ser lanzado Combo Breaker Me cubrió el ataque aéreo El Pico Taladro Entra de lleno Dos escudos Arriba Todo mundo Sabe lo que va a pasar Todo mundo Sabe lo que va a suceder Es cosa Llegar al Sofoco Cargarlo Hasta el Excelente Preparen Apunten Fuego Hasta el Pollo No había sacado Al Pollo De la mudanza De la caja Donde los tengo guardado Entonces disculpen Vamos Con el cuarto Creo que sí Es el cuarto match Lanturn Contra el Sabdos Esto debería ser Sorb Le faltaron un par De básicos Para poder llegar Al Rayo De todas formas Duele una barbaridad Pudimos llegar Al Electrocañón En una de esas No se las espera Ay maldito sea Lanturn Y ya Se complicó Lanturn Nos va No 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 Gente Va a barrer Y trapear el piso Con nosotros Sorb De momento No se atrevió A lanzar Un Rayo Me permite Poder llegar Al poder Pasado Valga la redundancia Y cubre Creo que se la solió Completamente Al que estábamos Llevando la triple ave Canto Porque si ves Un Sabdos Obscuro De Elite Ok Medio raro Pero pues cualquier otra cosa Puede ser en el Backline Solo que si ya cambié Al Articuno Pues evidentemente Era muy muy probable Que me quedaba Moltres Por ello se guardó Al Lanturn Aquí vemos que Hice mal la cuenta Ay Cuatro 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 Permití que ese Madibus me quitara El escudo Farmeamos Hasta donde se pueda Hasta donde se dé Lanzamos Deshacemos del Buitre volador Contra el Lanturn Ni siquiera Tengo el sofoco Y diría O sea Diría que Un sofoco Si le duele Pero no le iba a bajar Le quedaba más de mitad De vida Imposible Vayamos con el último match Zapdos Contra Toxapex Eso es un buen lead Aunque la presión Que mete con la puya Nociva No es normal Gente Si es demasiado Con el impacto Cargamos rápido Le pegamos súper eficaz Pero la diferencia Respecto al daño Es notoria Tan solo vean la vida De Zapdos Ya nos quitó un tercio Nosotros apenas Un cuarto Un quinto Separseus Cubrimos la salmuera Entra con Vigoroth Quiso hacer un cambiazo Me voy por el electrocañón El Vigoroth Así como entra Se va Que chulada De electrocañón Tuvimos por acá Vuelve con Toxapex Picotaladro El oponente Que utiliza escudo Nos guardamos a Zapdos Para ver si nos sirve Como sacrificio Más adelante Durante la partida Metemos al Articuno Debería ser salmuera Hasta aquí Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Llega a la segunda salmuera Ya antes de que nosotros Lancemos el poder pasado De todas formas Vemos que Articuno Sobrevive como un campeón Cargamos al excelente El Toxapex Que todavía no cae Sale el hombre de las nieves Y ya Ya Casi casi La victoria Está en la bolsa Todavía esperé A que avanzara el tiempo Para que Para que eventualmente En la partida Estuviera el cambio Habilitado Cubrimos la Meteorobola Vamos a contar Y tomala papito Alguien pongale Mostacho A tremendo señor Cambiazo Aplausos para el Juancho Me lo farmeo Y me lo farmeo Ya no recuerdo Si lancé ataque a Dios O sofoco Como estoy dudando Sofoco Gente A un Toxapex Puro pvp Champagne Puro pvp Delfino Meñique Arriba Un muy buen 4 a 1 Después de que costó Si Alguno que otro set Sacar el positivo Pero terminando Viendo los resultados Híjole Valió Toda la pena Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Gracias por ver el video